en fase de investigación, pero tratar de estimar la vida del suelo mediante sonidos. Y en Vitoria tenemos nuestro programa de ciencia ciudadana de conservación de suelos que tiene un doble objetivo, diría yo. Por un lado, cada uno mide la salud de su propio suelo o de un suelo que le hayan asignado desde el ayuntamiento, desde el CEA, y eso le permite a ese usuario llegar a conocer ese suelo y tener una perspectiva de cómo está y cómo va variando según las prácticas que apliques en ese suelo. Y luego, todos esos datos aglutinados en esa base de datos que vamos creando año a año, nos sirven a nosotros, a los coordinadores del programa, para hacer una evaluación más general y para decir, por ejemplo, según el tipo de suelo, si es un bosque, si es un huerto, si es un suelo degradado, cómo están esos parámetros de salud de los suelos, o si aplicando una u otra práctica agrícola, pues si cambia alguna cosa, o para hacer estudios más a nivel global. Y bueno, ya sabéis que la herramienta que proponemos para hacer esta evaluación es de las tarjetas de salud, ya la conocéis, que viene con esas instrucciones para saber cómo hacerlo y que bueno, que de vez en cuando hacemos estos cursos en Ataria para explicaros cómo se usan. Y bueno, un poco pasando a la parte de contaros cómo ha ido el año pasado y en general todos estos años, la parte negativa que estábamos comentando justo ahora al principio, es que la participación ha bajado bastante en el año 2022. Pues veníamos de 12 personas en el primer año, 21 en el 19, 16 en el 20, o sea, sí que hay subidas y bajadas. La pandemia también afectase en este sentido porque en el 21 bajamos a 11, pero ya en el 22 ha sido un poco triste que solo 4 personas, además, aparte de, bueno, es verdad que el número de parcelas estudiadas ha seguido siendo alta, se han estudiado 70 parcelas, pero también porque desde el ayuntamiento se hace mucho esfuerzo en tener gente para hacer estas mediciones adicionales, aparte de los ciudadanos que os animáis a hacerlos. Entonces, ese sería un poco el punto negativo, pero mirando estos datos he puesto a mirar, pero es que llevamos ya 5 años y tenemos 307 observaciones realizadas en todos estos años, en muchos tipos de suelos, en algunos se ha podido muestrear varios años seguidos, en otros no, pero esto es súper jugoso. Estaba pensando esta mañana, o sea, no he tenido ningún proyecto en el que haya tenido tantas observaciones de salud del suelo, o sea, ningún proyecto europeo con medio millón de euros hemos conseguido hacer algo tan amplio y esto es gracias a la ciencia ciudadana, porque no habría dinero para hacer todo esto con técnicas como más costosas que requieren laboratorios y dinero para analizarlos. Entonces, se ve aquí el poder de la ciencia ciudadana, aunque sean mediciones modestas, sencillas, que no igual aportan tanta información, ¿vale? Pero bueno, el punto fuerte es que podemos hacer muchísimas mediciones y eso en el tema de los suelos, que son algo tan heterogéneo y que cambian tanto espacialmente y temporalmente, pues tiene muchísimo valor. Entonces, pues me puedo hacer un montón de preguntas, pues entre los tipos de parámetros que soléis medir, ¿están positivamente relacionados entre ellos, sí o no? Pues cosas interesantes, pues este estudio es cogiendo todos los muestreos que se han hecho en estos cinco años, pues se ve que los parámetros relacionados con la diversidad, tanto de plantas como de macrofauna y lombrices, etcétera, que soléis medir, pues están, o sea, cuando sube uno, sube el otro también, están todos correlacionados positivamente, lo que tiene mucho sentido. También me puedo preguntar, os solemos pedir información de qué prácticas soléis utilizar, ¿no? Pues si dejáis el suelo desnudo, parte del año, nunca o siempre, o con qué tipo de abonado utilizáis, si es mineral, si es orgánico, si es purín. Y aquí se ve, por ejemplo, que con el abonado de tipo purín aumenta o hace disminuir en general los parámetros que solemos medir. O sea, que puede que sea perjudicial frente a otro tipo de abonado, como más con estiércol o con compost, en relación a este tipo de parámetros de diversidad, materia orgánica, etcétera, que solemos medir con las tarjetas. Luego también eso, evaluamos suelos con distinto uso, praderas, suelos degradados, cultivos, huertas, bosques, y se ve que esto también, pues cada tipo de suelo o cada uso de suelo marca también los resultados de las tarjetas, ¿no? Pues sobre todo los suelos de huerta tienen valores más elevados en general de los parámetros que solemos medir. También, bueno, tiene su lógica porque los suelos de huerta son como más mimados, ¿no? Se fertilizan más, se aran, entonces, pues la penetrabilidad también aumenta en esos suelos, pues tienen más diversidad, tanto de vegetal como de lombrices, etcétera. O sea, cosas muy lógicas que estamos viendo con todos los datos que estamos consiguiendo. Bueno, esta gráfica es concretamente de los resultados del 2022 y se corrobora también la misma tendencia, ¿no? Que los suelos degradados tienen en general un peor diagnóstico que los suelos de huertas y de... Ah, es que no veo aquí las... ¿A qué se refiere esto? Pero creo que son a los cultivos. Las huertas y los cultivos son en general los que mejor diagnóstico tienen que los bosques, en comparación con los bosques y los suelos degradados. Y luego también eso, os he dicho varias veces que me interesa mucho poder estudiar un suelo durante varios años seguidos y sobre todo, pues en la huerta de Santa Cruz de Campezo que lleváis ahí, vosotros sí que sois unos fijos ahí aportando datos año tras año. Pues si un día decidís, vale, voy a dejar de fertilizar con fertilización mineral, voy a pasar a fertilizar con estiércol, ¿qué cambio supone este cambio de manejo en mis parámetros, en la salud de mi suelo? Pues podríamos verlo si tenemos este histórico de datos, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, aquí se puede ver que las barras marrones, que son el pH del suelo, pues no varían tanto de año a año, pero otros parámetros como el tiempo de infiltración, pues sí que parece que en el 2020 fue alto, luego baja, luego sube otra vez. Hay algunos parámetros que también hemos ido aprendiendo con los años, que son más dependientes de las condiciones que había en el día de muestreo, como puede ser el tiempo de infiltración o la abundancia de lombrices, la riqueza de macrofauna, que otros que son como más estables y que son más difíciles de cambiar, como el pH. O sea, esto también está siendo cada vez más interesante. Y luego tenemos, bueno, aquí os muestro una de las fichas con las notas medias de todas las mediciones que se han hecho en el 2022, pero ya os suelo decir también que esto no es lo que más me interesa, porque al final al hacer una media de todo, pues es un saco de números, que vale, sacas una media, pero no es muy informativo. Creo que es mejor que os fijéis en las fichas individuales que os mandará Lidia, ha estado trabajando en ello estos días y os mandará, y fijaros en el diagnóstico que habéis obtenido para cada parcela. Y al mismo tiempo, pues bueno, también eso vamos obteniendo un diagnóstico medio para cada año, pero también no le doy a esto tanta, o sea, no me parece tan interesante porque es como un diagnóstico medio de salud, vale. Yo en general también tengo buena salud, pero si tengo el colesterol mal, pues me tendré que seguir preocupando por el colesterol, ¿no? Un término de salud medio general, pues bueno, no me sirve para tanto. Y luego recordaros también que tenemos una tabla donde se dan recomendaciones, en el caso de que veáis en vuestra ficha que algún parámetro os ha dado un diagnóstico malo, pues hay unas recomendaciones generales para tratar de mejorar ese diagnóstico. A veces ya sé que son cosas complicadas, ¿no? Pues si quieres tener producción en una huerta, pues no usar pesticidas, pues puede ser complicado, ¿no? Pero bueno, tratar de reducirlo para poder obtener tu producción, pero a la vez tratar de cuidar tu suelo. Y bueno, ya pasando un poco a la valoración y qué podríamos mejorar, pues antes hemos estado comentando, ¿no? Que igual estaría bien al final comentar un poco entre todos qué podríamos hacer para hacer este programa más atractivo. Yo, bueno, antes ha salido también este tema, ¿no? Los procesos en el suelo son lentos y lo que nos interesa ver son cambios a muy largo plazo. Igual esto para algunos puede que sea aburrido o no sé, o cómo podríamos hacer esto más interesante. Ahí me gustaría haceros vuestra opinión o qué aspectos del programa os parecen más interesantes o menos interesantes. Por mi parte, sí que antes de daros la palabra en este tema de a ver cómo podríamos mejorar el programa, sí que os quería comentar en dos días, pues también, las mejoras que estamos planeando para, bueno, le llamo aquí tarjetas de salud 2.0, pero bueno, para tratar de mejorar la metodología que utilizamos. Por un lado, hasta ahora habéis estado subiendo los resultados que obteníais a la plataforma que se llamaba Natusfera, pero Natusfera va a dejar de funcionar dentro de poco y han creado ya otra plataforma que se llama Minca, que va a ser mucho más adecuada para el tipo de datos que vamos a aportar nosotros. O sea, eso nos va a beneficiar y justo hoy hemos tenido una reunión con ellos para, además de crear un programa más adecuado para este tipo de mediciones de suelo en Minca, unir a ese Minca un dashboard como otra web que va a coger directamente los resultados del Minca y va a daros a cada uno los resultados o ya una interpretación de las mediciones que vais realizando. Pues el diagnóstico para cada parámetro, cómo solemos hacer también agrupar esos parámetros en distintos servicios ecosistémicos, año a año cómo van cambiando esos resultados y también me parece muy interesante poder llegar a comparar tu resultado con una media de todos los suelos que están en las mismas condiciones. Pues entre todos los bosques que se han analizado en Vitoria, pues el mío está en un término medio o por lo bajo o por lo alto, tener un poco esas referencias. Eso nos va a poder permitir este dashboard que vamos a crear este próximo año. Y luego por otro lado también, ya sabéis que estamos trabajando en este sistema para, bueno, en nuevos parámetros en definitiva, ¿no? O sea, parámetros que siguen siendo sencillos y sin ningún coste para los usuarios, pero que son más informativos y que se benefician de los avances que está habiendo ahora pues con todo el tema de los móviles, la inteligencia artificial y bueno, que es impresionante lo que se está avanzando en estos temas. Por un lado da un poco de miedo, pero por otro lado tiene muchas ventajas. Por ejemplo, pues este sistema que nos ayudaste a hacer la validación para los suelos de Euskadi, que se trata de, o sea, os vamos a pedir ya cuando esté listo sacar una foto del perfil de vuestro suelo con esta tarjetita de corrección de colores incluida en esa foto y con solo esa foto nos va a poder dar un valor estimado de materia orgánica, pH, textura y humedad. Y luego, recientemente también estamos participando en otro proyecto también basado en utilizar metodologías de inteligencia artificial y ahí hay un grupo de Reino Unido que está trabajando a partir de una foto de la macrofauna que saquéis de esos suelos, que siempre os suelo pedir, ¿no? Sacar un bloque de suelo y contar el número de especies distintas que encontréis. Pues si hay una hormiga, una lombriz y un nácaro oribátido, pues te estreses, es tu número. Pues ahora con este sistema vamos a poder sacar una foto a esos animales y el sistema te va a poder asignar ya una asignación taxonómica, no sé si a nivel de especie, pero bueno, a nivel de familia o lo que sea, vamos a poder identificar esos organismos. O sea, que son mejoras que yo creo que van a hacer más interesante el programa y más enriquecedor el diagnóstico. Entonces, bueno, terminar dándoos las gracias a los que habéis participado, a Cee y a Taria, Arantza, Brian, Cristina, Lourdes, a todos. Y voy a dejar de compartir para que sigamos un poco charlando de cómo veis el programa y qué os parece más interesante, qué mejoraríais, cómo lo veis. Pues muchas gracias de entrada, ¿no, Lourdes, por la presentación? Bueno, ha sido rápida y eso también se agradece un martes a estas horas de la tarde. Sí, sí. Pero es de agradecer. Y sobre todo, yo creo que demuestra el interés que hoy en día se tiene por el suelo, ¿no? Creo que has comenzado la charla afinando, ¿no? Ese factor, una línea que verdaderamente hace cinco años nadie pensaba y que hoy en día está generando, ¿no? No solamente unas líneas políticas de legislación, no me refiero al respecto, sino que está poniendo el foco, ¿no?, de la visibilidad ciudadana en el suelo. Y eso creo que es importante. Las personas que estáis aquí, pues muchos de ellos sois agricultoras, agricultores, otros simplemente trabajáis el suelo de una manera credencial. Y creo que ese factor en el cual las personas más cercanas y apegadas al suelo siempre han reclamado, ¿no?, como valor, no solamente del cultivo, sino del sostenimiento del mismo, pues hoy en día se está reconociendo. Y creo que es gracias a la labor que estáis haciendo y, por lo tanto, pues felicitarte, LUR. A partir de ahí, pues sí que me gustaría oír vuestras opiniones, ¿no? Como bien ha dicho LUR, creo que es el momento de marcar cuáles son esas dificultades que os encontráis a nivel de conservación del suelo o a nivel de participación en este programa, que creo que cualquiera de las dos son interesantes para científicas como es LUR, ¿no?, o Lidia, o para técnicos en gestión como es Juan Vilela, que lo tenemos también aquí con nosotros. Así que os cedo la palabra, Josu Arantxa, y no sé si será Lourdes o Cristina, como os decía antes, ¿no? Así que adelante. Acordaros de conectar el micrófono, por favor, lo tenéis desconectado. Ahí, Josu, tienes el micrófono abierto. A ver, a mí me resulta útil, estoy iniciando en el conocimiento un poquitico del suelo vivo, pues, a todo aquello que de alguna manera me pueda acompañar en el seguimiento que yo pueda realizar de ese suelo, para ver cómo puedo ir llevando a cabo determinadas acciones que pueda considerar adecuadas, bien por la información que vaya recopilando, o por otras posibles aportaciones que yo pueda ir recogiendo, y al final se trata de probar también y ver cómo va evolucionando. Entonces, a mí, el tema del suelo vivo me gustaría, dices, viene la huerta, pero también me lo estoy cuestionando desde el punto de vista también de aquel joven, que no es mi caso, yo tengo 62, pues de 73, pero a mí me apetece de alguna manera poner en valor, pues, si tienes esa posibilidad de un terreno que hasta ahora ha estado siguiendo la agricultura, vamos a decir, tradicional, ¿no?, en el que se le han aplicado productos de diferente tipo para poder conseguir unos resultados rentables, ¿no?, que puedan ser rentables, pero lo que se ha llegado es a agotar esos terrenos. Entonces, a mí estoy en una situación que le puede ocurrir a algunas otras personas, y es, bueno, ¿cómo puedo yo hacer esa transición de terrenos que siguen la agricultura tradicional, o no sé cómo le llaman, a eso que, entre comillas, podríamos llamar ecológico? Que ahí pueda haber diferentes experiencias o diferentes técnicas que hoy se están llevando a cabo, agricultura sintrópica, agricultura devocional también he estado escuchando, bueno, no sé, diferentes maneras de dar respuesta a ese suelo que es de todos y que creo que además pertenecemos a él. Entonces, bien, pues a mí hay una cosa que me podría ayudar, es decir, oye, ¿cómo puedo yo el tema de nutrientes, el tema de microorganismos y el tema de materia orgánica, ¿no? Es decir, que de alguna manera es lo que me ayudaría a ir enriqueciendo o favoreciendo el que ese suelo se vuelva, eso, vuelva a tomar aire, ¿no? Es decir, que esté con una oxigenación adecuada, que esa descompactación, que pueda ser necesitar, no sé, bueno, yo me vería en ese sentido más arropado, entonces, pues de ahí que, para poder llegar a observar eso y poder, bueno, pues ir tomando decisiones, entonces, equivocándote, se me queda claro, pero como nos ha tocado en todo, ¿no? Pues yo creo que en esto todavía tenemos más posibilidades de probar y ver, probar y ver, pero, no sé, a mí me deja, claro, me quedo con un poquitico, a mí se me queda un poco cojo, pero al principio a mí me ha servido, decir, oye, ahí va, pues mira, con esta chuleta, por lo menos me da una pista, me da una idea, pero de ahí a, oye, ¿y qué técnica, por ejemplo, has seguido? Pues mira, pues he seguido esta situación, estoy haciendo el compost, deseo esto que estoy aportando, pero estoy haciendo como buenamente creo o que quiero hacerlo, pues seguramente igual le estoy metiendo la gama, y bueno, pues no sé, de alguna manera debería de haber ese espacio en el que pudiese de alguno decir, pues se ha aportado este tipo de cosas y ahí recibir una especie de feedback que pudiera, ahí va, pues ponerte de repente, ponerte una lucecita o un interrogante y dices, oye, ¿y esto? Algo que de alguna manera me pueda hacer reflexionar y a la vez, pues, redireccionar de alguna manera o cambiar de decisión o tomar otra decisión, por ejemplo. Pues yo, pues, es una cosa que ahí sí me entiendo que me podría servir y que me parece importante porque, bueno, no solamente para mí, yo ahí lo veo a veces porque creo que es una respuesta que tenemos que dar ya, es que por el agotamiento de los olos, por la necesidad de alimentos que se van a tener y luego desde cada uno, desde la perspectiva que considere o viendo también la rentabilidad. Yo no me lo estoy, en mi caso, tomando como una opción de rentabilidad. Yo ahora tomo como una decisión, dices, mire, a mí ahora me sobra tiempo. Lo que quiero es hacer que este terreno, este suelo, dices, pues, bueno, pues, sea, esté acorde un poquitico de cómo funciona la vida, la vida natural. Dices, no como nosotros hasta ahora le hemos estado haciendo con el único objetivo del beneficio. No, dices, bueno, es que el beneficio depende como se entienda, pero para mí, dices, igual, el poner en valor ese suelo y que también nos pueda dar salud a todos, pero es una opinión, no sé qué, dices, desde mi humilde puntico de vista, pues, que igual es más acertado en esto. Dices, yo, dices, intentaría buscar esa autosuficiencia alimentaria en la medida que puedas tener opción, pero por lo menos siguiendo cuatro criterios que sean un poco, bueno, pues, no sé, con el punto de vista de hay alguien que conoce, que es experto y que dice, bueno, hasta ese punto no voy a llegar, pero sí que me va a permitir el poder ir caminando a mí e incluso a quien me esté observando, a quien me esté viendo también, que venga por detrás, si le puede interesar, porque todo cambia. Y ahora me está dedicando a otra cosa, pero, bueno, pues, ¿por qué no también lo escriben por detrás? Y que sea algo que de alguna manera, en vez de hacerles equivocarse, no, que vayan un poquitico más en, bueno, pues, mejor dirigidos de alguna manera, orientados. Ya, me parece súper interesante lo que dices. Y es verdad que, o sea, lo que, la herramienta que proponemos es una herramienta de diagnóstico para ver cómo está tu suelo, pero, y damos como unas pequeñas pautas de cómo podrías tratar de mejorarlo. Pero ahí no entramos en todo ese mundo de distintas prácticas, distintos manejos que podrían, que se podrían utilizar en los suelos, porque es que cada caso es muy particular y habría que estudiarlo, yo creo que por individual, ¿no? Ahí, bueno, sí que es un punto interesante a reflexionar, porque igual sí que se podría conectar de alguna forma, pues, gente con un interés lógico, como planteas tú, con cursos o gente que pueda asesorarte en ese sentido, cuando eso, una vez que hayas hecho esa evaluación, ¿no? Y has visto, pues, mi suelo está tal, quiero probar una nueva técnica agrícola que le ayude a mejorar su biodiversidad, por ejemplo. ¿Cómo podría hacerlo? Pues ahí ya habría que ver qué tipo de parcela tienes, qué extensión tiene, qué cultivos utilizas, y hacer como un asesoramiento más personalizado. Pero no sé si desde este programa podríamos orientar un poco eso o dirigirte hacia las personas adecuadas o a los cursos adecuados. Así que es un punto interesante. A ver, yo por ejemplo, pues, como ahora dispongo de un poco de tiempo, dices, pues, y me apetece, estoy igual que un crío con toda la curiosidad del mundo, y dices, bueno, pues, y tengo esa inquietud, y dices, bueno, pues, estoy intentando poder asistir a determinadas acciones formativas que se están dando desde el ámbito rural, pues, con la idea de, también yo creo, por esa necesidad que a mí me parece al menos percibir de que necesitamos conocer esas nuevas técnicas, necesitamos creer, confiar. ¿Por qué? Pues porque el agricultor, yo lo creo que es que es que vive de ello. Entonces, ese primer objetivo de que si no le es rentable, pues no le merece la pena, y claro, es como una mochila que se ha ido cargando piedras, 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 y le pesa mucho el para el cambiarse y tomar alternativas más actuales o que incluso igual son ya necesarias. Y dices, entonces, ¿cómo vas poco a poco calando, entrando en eso para que también vuelvas a la calle? Oye, pues, igual me puede ir interesando. Igual no es empezar con todo de golpe, pero igual con algún terreno del que tienes, igual sí puedo ir adoptando determinadas estrategias, y ver cómo se va comportando ese suelo, y además eso puede ser de interés a nivel general para ir conociéndolo, y que se vea que eso se puede, pues eso, que se lo puede ir haciendo cada uno. No tiene por qué empezar. Igual se queda por un metro cuadrado, creando un nido, y dices, ¿cómo creas un bosque? ¿No? Y dices, vas creando un bosque. Bueno, pues, ¿cómo puedes ese tipo de cosillas? Pues yo creo que eso igual puede ayudar para aquel que está atento a querer escuchar y ver y decir, oye, pero yo estoy siguiendo este camino porque tengo que vivir y esto, y tengo que alimentar a la familia y demás, y dices, pero, oye, ¿y qué más hay aparte de esto? Y dices, y que me pueda arriesgar a tomar esas decisiones un poco y que te veas un poco ahí en ese sentido, porque eso, pues ya, pues no está esta opción, esta alternativa. Incluso, además, no necesitas apenas aparellaje para poderla llevar a cabo. O, bueno, pues, me acuerdo en Valladolid, ahí que estuvieron haciendo, bueno, en Medina de Pomarro, por ahí fue, una, pues eso, hizo un cursillito de 3D, que es algo así también, e hicieron, pues, con un papel, un filtro, pues ver un poco cómo está ese suelo, ¿no? Y, bueno, pues, eso puede ser interesante. Y luego, eso de ir generando poco a poco esas especies de aldeas, también así a nivel de internet, y que puedas, esos canales podrían ir metiéndote, animándote, pues pueden ser muy ricos, pueden ser muy ricos. Es una opinión, gracias. Gracias, Yosu. Juan, has levantado la mano a través del chat, ¿querías comentar algo, me imagino, al respecto? Sí, bueno, era también alguna reflexión, y compartir algunos datos también, que desde el ayuntamiento hemos ido recogiendo. Pero, bueno, no sé si antes Arantxa o otros participantes querían decir algo, no sé. Si no, cuento yo en cinco minutos. Vale, pues, primero una pregunta que yo quería lanzarle a Lur, tras leer el informe, que, por cierto, lo colgamos mañana en la página de Ciencia Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria, del Centro de Estudios Ambientales, me llamó la atención, Lur, el tema de la biodiversidad, cómo ha descendido, o cómo descendió, año 2022, la biodiversidad en los suelos. Aparte de que los suelos contaminados, está claro que entendemos todos, en el resto de suelos, esa bajada de la biodiversidad puede ser... La gran mayoría de los suelos analizados... ¿Sí? Lur, no sé si... Se ha cortado el audio. Se ha cortado el audio, si quieres volver a empezar... Ah, vale. Sí. Vale, no. Bueno, yo creo que esa bajada en biodiversidad que se ha visto en el año 2022, os lo he comentado un poco por encima en la presentación, puede ser debida a que la gran mayoría de los suelos analizados en el 22 han sido parcelas municipales, que muchas eran o forestales o suelos degradados. Entonces, claro, en comparación con años anteriores, que había más huertas que suelen tener más biodiversidad, pues ahora se ha visto ese descenso, pero es porque ha cambiado la mayoría de... O sea, la tipología de suelos analizados. Vale, no lo has... Por eso os decía antes que... No, no, no. Por eso os decía antes que hay que tener cuidado con hacer como medias globales de años, porque eso, porque cambian las parcelas que estamos estudiando, entonces no es tan fiable fijarse en esos números generales. Gracias. Yo tenía también una preguntita en relación a la metodología. ¿Por qué cuando se calcula la nota final de cada suelo no se tiene en cuenta el valor de producción? Porque eso también es una guerra que tenemos año tras año. Se aportan muy poquitos datos de producción, porque también es más costoso. Tienes que esperar a tener la cosecha de tomates o de lechugas o de lo que sea, pesarlas. No es algo que haces en el mismo día de la medición. Entonces, siempre solemos tener como tres o cuatro mediciones que no las consideramos suficientes como para tenerlas en cuenta. Entonces, en esa media, no solemos tener en cuenta esos pocos valores. Sí, desde aquí te lanzo un capote, Lour, porque tú efectivamente todos los años nos insistes en que intentemos conseguir que las personas aporten esos datos de producción y nos resulta difícil. Nos resulta difícil por lo que acabas de comentar. También es verdad que los suelos degradados o los forestales tampoco tienen producción. O sea, solo se limita a los suelos agrícolas. Sí, pero bueno, eso lo quita para que las personas que nos estáis escuchando, las personas que vean esta grabación, que la dejaremos también colgada, pues se animen en un momento determinado a seguir los últimos pasos de este proceso de obtención de datos y con ello consigamos ver qué es el resultado o cuál es el resultado final a través de una conservación del suelo. Lour, sería genial. Juan, pues te dejamos aquí. Vale, pues nada, yo quería compartir con vosotros unos mapas que ha realizado Lidia, que está trabajando para el CEA, con los datos que se recogen. Es decir, los datos que vosotros nos pasáis, Lour trabaja con ellos a nivel estadístico y nosotros trabajamos con ellos a nivel espacial, haciendo como un mapa de colores en el que le asignamos un color según la nota final. O sea, de los datos que recogéis, se transforman en una nota del suelo, del muestreo de primavera o del muestreo de otoño y nosotros hacemos al final una media y si están unas notas bajas sale color rojo y si están unas notas altas sale un color verde, más intenso, con una graduación de colores. Entonces, y también da una idea de dónde estamos muestreando. Entonces, bueno, los ha elaborado Lidia, pero los tengo yo aquí en el PC y los voy a compartir también para hacer luego una pequeña reflexión. A ver, ¿lo estáis viendo? Estamos viéndolo, Juan. Sí, perfecto. Vale, pues para empezar a decir que el programa de Ciencia Ciudadana en principio está pensado para el municipio de Vitoria y Gasteiz, pero eso no quiere decir que se pueda sumar quien quiera. Y de hecho, desde fuera del municipio tenemos una parcela que creo que es una huerta en Paúl, otra en Ozaeta y otra en Santa Cruz de Campezo, que a lo mejor sois alguno de los que estáis ahora escuchando. Con lo cual ya veis que nos vamos a la provincia. Luego, dentro de la ciudad de Vitoria, nosotros ofrecemos parcelas a la ciudadanía, que es verdad que este año, quitando el jardín botánico de Olarizu, que creo que lo ha muestreado Brian, no han sido muchos los participantes que han decidido muestrear en la ciudad. Quizás le podemos dar una vuelta y ofrecer parcelas que igual estén más cerca del centro. Pero nosotros sí que estamos realizando un trabajo de restauración de suelos degradados, que es un poco una parte de mi trabajo en el Centro de Estudios Ambientales, proyectos de restauración. Y en este caso estamos concentrando los muestreos en dos zonas, en la de Hundiz y en la de Gámez. Entonces, sobre los muestreos de Vitoria, a ver si aquí parecen un poquito más en grande, quería comentaros dos cositas. En la periferia de Hundiz, que es el polo industrial que está al oeste de la ciudad, hay toda una zona de suelos degradados y algunos contaminados que hemos ido restaurando a lo largo de los años. Más o menos cada año se restauran 10 hectáreas. Y todos los años las muestreamos. Los primeros que se restauraron fueron esta zona de aquí de la Hermanda en 2016. Luego otras 10 hectáreas en 2018. Luego en 2020 y ahora en 2022 hemos restaurado esta zona que queda más cerca de Ariñez. Siendo suelos degradados, que reciben unas notas malas, bueno, un suspenso, digamos, no muy lejos de lo aprobado, como un 4, sí que empezamos a ver colores verdes en las parcelas que llevan más tiempo. O sea, estos procesos de restauración del suelo a través de cultivos, a través de incorporar materia orgánica al suelo, como compost, y de hacer plantaciones, estamos empezando a ver que los suelos que ya pasan pues 5 o 6 años restaurados empiezan a tener mejores valoraciones. O sea, que aunque este sea un sistema cualitativo de evaluación de un suelo, está siendo coherente con los resultados esperados, en el sentido de que cuantos más años transcurren desde que se restara un suelo degradado, las notas empiezan a mejorar. Lo mismo nos ha ocurrido cuando hoy he visto el mapa que ha hecho Lidia de la zona de Gamiz. Bueno, la zona de Gamiz es un bosque que pertenece al Consejo de Gamiz y pertenece a una parcela experimental que hemos establecido con el BC3 en un proyecto que se llama Holy Soils, que quiere ver el impacto de los efectos del cambio climático en los suelos de los bosques. En este caso, es un ensayo que intenta reproducir, por ejemplo, un vendaval o una muerte severa en el arbolado por una plaga o algo así. Entonces, nosotros hemos tratado de reproducir ese evento de cambio climático sobre el bosque como eliminando el arbolado en cuatro parcelas, que son las naranjas, la mitad del arbolado en las parcelas amarillas y las que están en verde no se ha hecho nada. Y ahí, bueno, los investigadores están mirando un montón de cosas, de cambios en el suelo, nosotros estamos mirando el arbolado y también decidimos aplicar estas tarjetas. En la start-off foto de la zona, ya veis que se ve como el suelo está más desnudo en las zonas de la Matarrasa y en las otras zonas, pues, semidesnudo o más cubierto. Y estos muestreos que se hicieron el año pasado coinciden que las peores notas estarían en las zonas donde se hicieron las cortas más de rola o más intenso, las notas mejores en las parcelas donde no se hace nada y las intermedias, bueno, bailando algún color un poquillo entre medias, en las zonas de tratamiento intermedio. Entonces, a mí sí me parece interesante que pese a ser una herramienta de acercamiento, cuando contrastas un poco con la realidad del suelo, evidencia lo que está pasando. En este caso, se evidencia claramente la función de protección del arbolado frente a un suelo en cuanto a los servicios del suelo. Y, nada, tras compartir esto, ya casi sería como una pregunta o reflexión para LUR. Dejo de compartir pantalla. Creo que he dejado de compartir pantalla. Sería LUR comentarte que, claro, cuando incorporamos a gente nueva a hacer un muestreo de un suelo en el municipio, que, por ejemplo, tiene una huerta y ese año hace, yo qué sé, composta o cambia de cultivo, es muy interesante ver de ese año al anterior el cambio. Nuestros suelos que tardan más tiempo en mostrar los cambios, igual nos estamos planteando no muestrarnos todos los años, sino con una frecuencia menor. De hecho, en el proyecto Holy Soils, los investigadores, cuando les dijimos que los cuatro años de proyecto queríamos ir todos los otoños y todos los noviembres a muestrar suelo, haciendo ahí un... no lo veía, ¿no? Pero eso es muchísima periodicidad. Haced uno al principio y otro al final del proyecto. Entonces, también nos estamos cargando a veces con muchas parcelas y con muchos muestreos y, bueno, yo te voy a plantear, ya le daremos una pensada entre Lidia y yo, espaciar en cómo vamos a seguir midiándolos a largo plazo y no se van a dejar de medir, espaciar los muestreos. Supongo que es una idea. Sí, sí, me parece... me parece buena idea. Sí, al final hay que optimizar esfuerzos y recursos y, hijo, muy interesantes los datos que has mostrado. Es lo que un poco decía, ¿no? O sea, que aunque sean mediciones sencillas, a veces son suficientes para darte pistas de qué es lo que está pasando en el suelo y te da la opción de poder hacer muchas mediciones con poco coste, que es el problema de estos análisis de suelo, ¿no? Que son muy costosos si quieres hacerlos de forma exhaustiva y utilizando laboratorios. Pero, bueno, eso, el muestreo de lo de espaciarlo en parcelas que nos estén cambiando de manejo me parece adecuado esto. Vale, pues ya tenemos un planteamiento de cómo hacerlo. Muy bien. Josu, Arantza, ¿tenéis alguna preguntilla más para poder lanzar? No sé si habéis encontrado alguna dificultad a la hora de hacer los muestreos, conseguir los kits, tener claras lo que son cada una de las fichas. No, no, al contrario. Hay haber recibido apoyo en el momento que esté, por lo menos, en el caso. Muy bien. Yo espero que en el resto también. Y nos pondremos en contacto con vosotras, con vosotros, con el fin de comenzar ya este mes de mayo con los muestreos y poder saber cuándo queréis pasar a recoger los kits para tenerlos preparados y que os los llevéis. Así que a partir ya de esta semana recibiréis ese correo o a lo largo de la próxima con el objeto de que nos digáis cuáles son los mejores días, las mejores fechas, primera quincena, segunda semana, en total, o con el fin de que podáis llevar a cabo el muestreo y no tengamos ningún problema de suministrar, de suministros, de los materiales necesarios para el mismo. Habéis dicho lo de que se va a dar de baja la autosfera y se va a salir lo de minta y eso entonces ya nos diréis. Sí, cuando ocurra. De momento tú no sabes nada, ¿no? O sea, no nos han dado una fecha. O sea que... No, no, no. Efectivamente, de momento mantendremos la plataforma en la autosfera que nos sigue sirviendo para este hecho y cuando tengamos ya bien implantada, testada y que funcione la plataforma Minka, pues empezaremos, cambiaremos de la una a la otra. Intentaremos también exportar los datos con el fin de que esos datos sigan estando públicos y abiertos para toda la comunidad científica. Sí, efectivamente, tener en cuenta que os enviaremos los mapas, los que me comentaba Juan a través del chat, ¿no? el hecho de enviaros los mapas y el resumen de las notas. Eso, a partir de mañana, os irá llegando a cada uno de vosotros y vosotras en formato personalizado a través del correo, del mail, los diferentes planos con ese resumen de notas correspondiente que también nos los ha preparado Lidia hoy y eso hace que tengamos todo el material dispuesto para enviároslo, pero estábamos esperando un poquito y expectantes a esta reunión y en tu caso, Josu, pues echaremos un vistazo a ver tus datos, dónde se han quedado, a veces se nos pierden el hiperespacio, a veces no se ascriben directamente al programa, pero están ahí, la cuestión es buscarlos. Sí, sí, yo los tengo, los puestos. Bien, bueno, en ese caso, incluso obteniéndolos tú, pues podemos hacer que es una segunda subida, o sea que mientras los mantengas todos en esa carpeta, como bien nos decías al principio, es magnífico para que en el caso de que los necesitemos porque no damos con ellos, podamos adquirirlos. Muy bien, pues Lour, no sé si por tu parte algo más, o Lidia, os cedo ya la palabra para que podáis cerrar esta presentación, yo simplemente termino agradeciéndoos la presencia de todos vosotras, de Juan, de Yosu también, y animando a que sigamos con este programa de ciencia ciudadana que considero que puede ser de mucho interés de cara a lo que nos está llegando, ¿no? Y en pro de que ya son cinco años que como bien decía antes Lour, es un montón de tiempo para tener un montón de datos y no perderlos, sino continuar con este esfuerzo, con el esfuerzo vuestro y con la participación científica de Naker. Sí, eso es. Por mi parte también daros las gracias por seguir participando. Yo me uno a las palabras de Lour y nada, seguimos de contacto. Muy bien. Juan. No, no, Juan, ¿no se te oye? No lo oíais, ¿no? A Juan. No. Juan, voy a tener que transcribir, sí, tus labios para decir que muchas gracias a todas y a todos y que se despedía. Bueno, pues, seguimos trabajando en grupo, seguimos creando comunidad en torno al suelo y volvemos a encontrarnos a lo largo de este 2023 en cualquier momento y ya sabéis que cualquier duda, pregunta, ¿no?, o línea nueva o comentario que queréis hacernos llegar bien a través del WhatsApp, bien a través del correo de Ciencia Ciudadana o bien de forma personalizada a cualquiera de las personas que estamos aquí. Un saludo y muchísimas gracias y pasar de terminar una buena tarde. Agur. Gracias, nos vemos. Chao. Agur. Agur. Juan, ¿cómo estás? No, sigue sin tener el micro ahí bien puesto, se te ha ido. Ahí, ahí sí. no. No, no te oímos, Juan. Bueno. Yo no sé si, voy a aprovechar para hacer una pregunta de Borca. ¿qué tal se maneja el ciudadano medio con el programa de Natusfera? ¿Puede ser también un poco de hándicap o no lo veis así vosotros? Los repositorios digitales nos generan problemas en todos los aspectos, no solamente de Natusfera, sino Hornito a la hora de subir las citas del Atlas que estamos en ello, el Sacre a la hora de subir las observaciones de aves, Voy Naturalis a llaves utilizamos diferentes repositorios y todos dan guerra. La ciudadanía hay que facilitárselo mucho e intentas hacer protocolos, pero claro, los protocolos hay que resumirlos muy mucho para que la gente los lea y siga los pasos. Eso hace que también se complique ese pequeño resumen. Estoy pensando en hacer tutoriales, tutoriales muy escuetos que además sean de minuto, minuto y medio con el fin de indicar pasos a seguir. ¿Cómo darte de alta? Solamente un tutorial dándote de alta. Tutoriales además a través del canal de YouTube, pero bueno, son ideas que me surgen que después el tiempo me come, también hay que decirlo, pero que nos permita llegar de una manera más sencilla a la ciudadanía o ponerle herramientas que faciliten el uso de estas plataformas que como te digo, da igual el motivo, da igual la plataforma, todas les dan guerra. Yo lo pregunto por eso, porque como llevo ya tres años con el de Orquídea, una de las cosas que más me costó al principio y yo soy, bueno, me considero todavía joven, o sea que entiendo que mucho de las nuevas tecnologías lo tengo un poco por mano, pues me costó un poco llegar a dominar la plataforma, que tampoco sería muy complicada, pero como hay muchos parámetros, por eso cuando habéis preguntado qué podríamos hacer, es que no sé si hay alternativa, porque entiendo que también te tienen que utilizar esas plataformas, pero no sé, claro, es un poco complicado, pero bueno, sí. Y estás usando la plataforma más sencilla, que es in natural, ¿sí? Sí, de todas ellas, de hecho, hola Juan, se te oye de nuevo, acá, es que he puesto ahora otro micrófono. Ahí, ahí, se te escucha bien, vale. Entonces, tenemos esos hándicaps, pero que no hay forma de resolverlos, ¿no? Porque tenemos la otra línea, ya sabéis, siempre tenemos la voluntad de que todas aquellas personas que no puedan llegar a subir porque no tienen un ordenador, ¿no? Por ejemplo, los datos que nos los pasen a nosotros en papel y nosotros los subimos a la plataforma. Esa función se la hemos dado, y hay gente en orquídeas que nos lo hace, ¿no? Hay gente en suelos que también ha pasado, hay gente en mariposas que también, ¿qué ocurre? Que eso da un volumen de trabajo después de la peda y moneda, pero bueno, como tampoco son muchos, pues se puede asumir. Bueno, oye, al final con este yo-sul serían cinco, Los participantes. Sí, hay que buscarlo. Y la M. Baddy, no se ha identificado, ha estado escuchando. No, yo tengo una chica, bueno, yo tengo una chica, ¿cómo se queda eso? ¿Cómo se suena? Hay una participante que se llama Elena Baddy, pero claro, ¿no? Será esa, María Elena. Bueno, pues yo iba a deciros que bueno, como este año no se hace el curso de formación, hay siempre una efeméride que es el día del suelo, que es el 5 de diciembre. Sí. Que alguna vez hemos organizado cosas. Se me ocurre que si damos este espacio de tiempo para preparar cómo se puede ser el próximo año del programa de Ciencia Ciudadana, tal vez una buena fecha para lanzarlo sería el día del suelo de este año, el 5 de diciembre. Preparar, o sea, invitar ya a la gente que pueda estar más interesada y hacer una charla formativa general, que sea de interés general y hacer una cuña de, se puede profundizar más en esto a través del programa de Ciencia Ciudadana. No sé, una idea para pensarlo, porque aquí en diciembre falta mucho tiempo, pero creo que es algo que deberíamos hacer todos los años. Vale. Yo te cojo, ya sabes, que cualquier línea de trabajo me parece fantástica, ¿no? Vale. Mañana lo meteré en la radio, me acuerdo. Mañana meteré en dos de las emisoras que tenemos con la variación y que me toca mañana estar en ellas. Hablaré del programa de conservación de suelos animando a la gente a participar. Pero bueno, eso ya sabéis que es un mensaje en una botella que lanzas al mar y nunca sabes si llega a algún destino. ¿Dónde llega? Eso es. Y luego, pues bueno, me acabas de dar otra idea que he anotado a la par que me comentabas lo del Día Mundial del Suelo, que es meter alguna cuña publicitaria a través del repositorio de cuñas que tiene el ayuntamiento. Generar una pequeña cuña, intentar convencerle a Alga del Río que la pague, en definitiva, que nos permita y con eso pues ver si podemos seguir regando alguna semilla de lo mismo nace. Bueno, ese formato de cuña, ¿no? Sí, al final es un formato muy sencillo. Llega mayo, el suelo es importante, apúntate. o si quieres participar, tenemos esto, algo que te enganche a la gente. Sí, bueno, el Día Bueno sabe que tú estás dos veces por semana en la radio con temas medioambientales o una vez a la semana porque son alternos. No, no, no. Yo puedo estar cinco veces a la semana en la radio. Fíjate. No sabía, ¿no? ¿Qué radio? ¿Cuál quieres? Las dos, la sé. Sí, sí, lo que hay son colaboraciones con Cadena COPE, Onda Cero, Onda Vasca, Radio Euskadi y Radio Vitoria, ¿no? Las que mensualmente nos piden nuestra colaboración en temas ambientales. Entonces, a la semana, pues mañana, esta semana, por eso os he dicho, esta semana son cinco radios en las que vamos a estar. la semana que viene, pues la semana que viene no va a ser ninguna porque me voy de vacaciones directamente, ¿no? Pero la siguiente pues serán dos o tres. Entonces, bueno. Nosotros el otro día con el tema de, bueno, del día del bosque y no sé qué, nos hicieron una entrevista de ayer a López de Moonlight de la cadena C, de Objetivo Planeta se llama. Sí. Y nada, fue una cosa curtita que me lo acaba de mandar hoy porque no sé, lo va a dar algún día y al final lo metieron otro porque no sé que había un lío político y lo quitaron de programa, lo cambiaron de fecha. Pero bueno, si Lidia también se anima algún día podemos hacer alguna colaboración porque estos proyectos que tenemos en marcha europeos así siempre puede haber algún momento para comentar algo. Entonces, hay que acordarse, ¿sabes? Bueno, yo creo que... De avisarte de vez en cuando. Es interesante, ya te lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí, siempre nos has dicho que luego el día a día nos puede, ¿no? Y o lo programamos o se nos pasa, sí. Sí, sí, yo me lo voy a apuntar. Efectivamente, a mí se me va a pasar el CEA Minteguiá, ¿no? Que lo tengo ahí y que no le he enviado nada de ser y se me va en los días. Sí, sí, sí. Vale, pues seguimos. Sí, cuídense mucho, ¿vale? Vale. Ánimo con las orquídeas, Lidia, ¿vale? Dale candela a esas orquídeas. La semana que viene voy a ir a la parcela. Bueno, y gracias por los papás. Venga, sí, un saludo. Bueno, un saludo. Chao, chao. Agur.